CuidSports 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 Juan Fernando Quintero Pues Ahí Inmediatamente Dispara A la ciudad A la costa Y a la liga Colombiana Juan Fernando Quintero Estaba contando aquí Petrocelli No juega Hace dos meses Han hablado de la parte física Oire de Juan Fernando No Lógicamente Que él En el momento En que eso Se llegue a dar Pues tendrá que Ponerse a punto De todas maneras Para mí El colocarse a punto Tiene mucho que ver Con Con el tratado Aunque sea la específico con él yo diría que el tema no es la parte física, el tema es cómo él se puede acomodar a nuestra idea de juego y yo creo que en ese aspecto los tiempos se van a reducir. Usted acaba de decir que dependiendo de cómo se ponga a punto y que se acomode a lo de Junior, ¿Usted cómo se imagina a Quintero en Junior? No, Juanfer es un jugador que está acostumbrado a jugar siempre por derecha para encarar hacia adentro porque tiene mucho panorama, se le abre el campo para poder encontrar jugadores que les hagan rupturas o poder encontrar pases por dentro, generar paredes, así que es un jugador que es muy versátil y tiene pase corto, medio y largo Yo le quiero consultar, no sólo con Juanfer, sino con jugadores de estas características que a veces les cuesta el retroceso y que incluso lo sufrió aquí en River ¿Qué le pide usted a ese tipo de futbolistas cuando se pierde el balón? No, es que es que todos los jugadores del mundo cuando se pierde el balón tienen que tienen que intentar ayudar a la recuperación, ¿No? Lógicamente que esto es un trabajo, el trabajo de presionar y de reaccionar tras la pérdida es un trabajo colectivo y que necesita de 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 que todos lo puedan hacer yo trabajé con Juan Fernando en selección y la disposición de él siempre fue muy positiva así que aparte de eso pues tenemos una una buena amistad y creo que la disposición de él para para acatar todo lo que nosotros propongamos va a ser muy alta Pensando en una posible llegada de 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 un jugador como Juanfer Quintero y usted hablaba que él se acomoda muy bien por derecha ¿Lo tendría ahí por derecha? ¿O más suelto ahí detrás de de del delantero que usted pueda tener? Bueno, nosotros normalmente estamos haciendo un 4-3-3 pero ese 4-3-3 es el jugador más creativo si se puede cambiar inmediatamente y y si nosotros vamos con un un cabeza de área un mixto y un creativo el mixto y el medio centro se se cierran y juegan y se arman 4-2-3-1 en serie muy fácilmente así que yo creo que Juan Fernando puede jugar en un 4-4 de extremo puede jugar en un 4-3-3 dándole más libertad siempre con perfil cambiado y creo que hasta llegar o sea podría jugar en el 3 por izquierdo también lo tiene muy claro el profesor Arturo Reyes lo conoce muchísimo y yo veo con mucha fe y mucho optimismo al profesor Arturo Reyes de que Juan Fernando Quintero pueda llegar ahí bueno en medio de todo lo que dice Arturo Reyes hay que destacar dos aspectos el primero es que Juanfer Quintero quedó deslumbrado por el recibimiento que tuvo el día o la noche del viernes pasado cuando la prensa y una gran cantidad de público se volcó hacia el punto donde se reunió con el señor Alex Char eso lo impresionó no se imaginaba que había tanto reconocimiento que iba a ser ídolo de Barranquilla ídolo de la afición del Junior y bueno ese arropamiento tiene deslumbrado Juanfer Quintero lógicamente además de la parte sustancial que es lo económico y esta propuesta que es por demás interesante del Junior que rompe mercados que es un récord histórico se dice en cuanto a la definición de los porcentajes y de los ingresos del futbolista y otro aspecto que creo que ustedes lo apuntaron también a los que escuchan con atención es el de la parte física dice Arturo Reyes lo importante no es la parte física es la manera como Juan Fernando Quintero se acople a nuestra idea de juego y bueno habla de las variables que puede utilizar para que Juanfer Quintero que es un hombre que puede jugar por derecha siendo extremo que puede entronizarse hacer diagonales hacia el medio en fin como lo hemos visto en los diferentes equipos en los que ha actuado eso ya digamos que hace parte de un decorado hipotético pero el técnico Arturo Reyes dice no importa como venga Juanfer Quintero si viene pasado de peso tiene dos meses que no juega bueno es una gabela que se da es una ventaja que se da en ese aspecto porque Juanfer Fernando Quintero es un excelente jugador pero creo que también hay que buscar que esté en una mejor condición física y lógicamente lo van a hacer pienso lo van a hacer las respuestas a veces se dicen de forma ligera pero en este caso creo que la parte física que no es el fuerte de Quintero porque todos sabemos que tiende a subirse de peso que sufre de lesiones como todos los futbolistas pero hay unos que son más recurrentes que otros hay que esperar a ver que dice el cuerpo médico que ha anunciado que va a tener una decisión determinante para cualquier jugador llámese como se llame yo creo que el doctor Fernández en este caso si va a tener que dar el brazo a torcer en caso de que llegara a encontrar cosa que no creemos alguna anomalía en la parte física que pudiera resultar en una digamos una contratación de riesgo así como dijo en el caso de Rafael Pérez en todo caso el relojito que colocó Juanfer Quintero en su último trino un reloj de arena está marcando el conteo regresivo y hay que estar muy a la expectativa porque eso marca que en las próximas horas seguramente se conocerá la definitiva y todo apunta por la forma como habló el técnico Arturo Reyes reconocido por la propia gente del bar de Caracol es indicativo de que el asunto va a ser positivo para que la afición del junior vea vestido con la rojiblanca a Juan Fernando Quintero amigos si les gustó este video denle un like no olviden suscribirse a nuestro canal para que estén ahí pendientes de toda la información que se produce en torno al junior de Barranquilla y los espero también en la caja de comentarios hasta la próxima Exports